Bueno, para situarnos en lo que hace referencia a la prohibición, que es de lo que yo sé y de lo que os voy a hablar, voy a hacer referencia, por supuesto, a las pensiones públicas, al elemento demográfico que tenemos, a cuál es nuestra situación en términos demográficos, cuáles son los aspectos económicos que también nos influyen y cómo las entidades de prohibición podemos colaborar, pero bajo unos principios adecuados. Voy a intentar ser muy esquemática, he traído una serie de transparencias para que lo veáis mejor y, en primer lugar, paso a hablar un poco de lo que es la pensión pública. Como veis en las transparencias, en los gráficos, os he mostrado lo que son la pirámide de población que teníamos en España en 1980 y la que posiblemente tendremos en el 2050. Evidentemente, estamos en el tránsito entre esas dos pirámides de población, pero sí que es verdad y luego lo hablaré con una serie de datos que he ido recogiendo, no solo de publicaciones, sino de la propia prensa en relación con nacimientos, edades de supervivencia, etc. Como veis, los nacidos a lo largo de estos últimos treinta años han ido descendiendo de manera significativa, mientras que la esperanza de vida de las personas, tanto hombres como mujeres, se ha ido alargando. Este elemento demográfico en un sistema de pensiones público, como es el de reparto, evidentemente es un primer toque de atención, un primer toque de atención que irá sumándose a otros aspectos también preocupantes. Si pasamos a la segunda transparencia, vemos como en 1980, donde todavía la seguridad social, que realmente podríamos decir que es un elemento ya sustentado en una ley que procede de los años 78, o sea que es relativamente joven, con personas que accedían a la jubilación en otras condiciones y en mucha menor medida, pues eran sustentadas por aportaciones de trabajadores en una proporción absolutamente asimétrica. Ahora teníamos a dos personas en edad de jubilación o jubiladas por cada once trabajadores. Esto se ha ido transformando en el transcurso de los años, de tal manera que ya el ratio en estos momentos es de siete por cada dos, siete trabajadores por cada dos, y en el 2050 las estimaciones, que siempre, evidentemente, cuando se hacen series a tan largo plazo pueden ir variando, pero se estima que sean cinco por cada cuatro. Estas estimaciones se hacen en base a la longevidad y las tasas de natalidad que tenemos hoy en día. Tened en cuenta también que en este proceso las pensiones que se cobraban en 1980 nada tienen que ver con las pensiones que hoy se cobran en el 2015. Son mucha más gente cobrando pensiones y con unas pensiones mucho más altas que las existentes anteriormente. Y con un proceso en estos momentos y desde la crisis de reducción de salarios. ¿Qué es lo que se ha hecho como consecuencia de este proceso donde vemos que este sistema de reparto empieza a tener fisuras y donde no solo son temas demográficos, económicos, sino también de una crisis que provoca un cuestionamiento no solo aquí, sino a nivel de toda Europa? Bueno, aquí lo que se ha procedido es a reducir el valor adquisitivo de las pensiones. Se han hecho varias tomas o varias decisiones, entre ellas alargar la edad de jubilación progresivamente de los 65 a los 67 años, en estos momentos 65 años y tres meses. Se ha procedido a también retrasar la posibilidad de jubilación anticipada por vía del contrato de relevo de los 61 a los 63 años y se han tomado como bases de cotización para determinar la base de pensión correspondiente progresivamente también de 15 a 25. Esto, evidentemente, las tres medidas van a producir que las pensiones futuras vayan a ser menores que las actuales. Más tiempo trabajando, menos tiempo cobrando pensión pública. Adicionalmente a ello, se han incorporado o se van a incorporar, una de ellas ya se ha incorporado, una medida que es el incremento de pensiones no ajustado al índice de precios, es decir, a IPC, tendremos pensiones subiendo un 0,25 aproximadamente durante los próximos diez años. Va a ser muy complicado ver pensiones incrementándose por encima de esos niveles, independientemente de cuál sea el IPC y aunque en estos momentos y de manera coyuntural estemos en IPCs negativos o verdaderamente bajos. Otro factor que va a ser muy relevante y que se incorporará en el año 2019 es el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad va a provocar que cada cinco años se revise cuál va a ser la pensión de jubilación que vayamos a tener en función de la esperanza de vida y el número de cotizantes. Todo ello provoca que las pensiones promedio de hoy de 1.256 euros dentro de una serie de años, como se establece en el primer gráfico, pasen a 1.316 frente a los 2.291 que sería el equivalente teniendo en cuenta un IPC promedio del 2,5, IPC promedio que históricamente se ha venido teniendo a lo largo de muchos años. El factor de sostenibilidad todavía es mucho más grave en la medida que reduce la pensión de manera muy significativa con el transcurso de los años. A euros constantes, perdonen, 1.056 euros de hoy, si aplicamos el factor de sostenibilidad equivaldría a 839 euros futuros. Por lo tanto, tenemos una reducción de pensiones que podrá quizá compensarse si hay un mayor crecimiento con otras fuentes de financiación de la seguridad social que tendrán que venir por impuestos. Pero, ¿qué tenemos por el momento y por qué no visualizamos que este proceso de incremento impositivo se vaya a producir? Por una parte, lo que decíamos antes que afecta a nuestra propia zona de referencia. Y antes lo ha comentado Carlos en la introducción. La industria de Guipúzco ha sufrido una profunda pérdida de peso en materia del sector principal, en lo que es el sector del metal. Aún y todo, seguimos siendo una zona importante en cuanto a repercusión con respecto a PIB de lo que es el sector metal, del entorno de un 25% en contribución y del 24% en empleo. Pero este porcentaje de empleo se va reduciendo. Todos ustedes saben que el sector del metal en Guipúzcoa ha tenido unas condiciones laborales verdaderamente importantes y elevadas, si lo comparamos con otras zonas y con otros sectores. Por lo tanto, la pérdida de ese punch dentro de lo que era nuestra industrialización dentro de lo que era y lo que marcaba el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos, pues en la medida en que baja esa ponderación se va reduciendo con el transcurso del tiempo, además de existir otras repercusiones. A nivel demográfico, ¿qué nos sucede en Guipúzcoa? Pues nos sucede lo mismo que en otras áreas, pero de manera quizá más acuciada. El grado de supervivencia en Guipúzcoa es uno de los más altos a nivel mundial y el nivel de natalidad uno de los más bajos. En estos momentos hay 12,4 personas mayores de 65 años por cada 10 jóvenes. Los menores de 15 años apenas representan el 13 por ciento de la población total y el 21 por ciento de nuestra población supera los 65 años. Hay determinados pueblos de Guipúzcoa cuyo porcentaje de población mayores de 65 supera el 25 por ciento y San Sebastián, Donosti en concreto, es una de las ciudades de personas de mayor edad que existen también a nivel mundial. Los nacimientos en el año pasado no fueron suficientes para compensar los fallecimientos de las personas de mayor edad. Por lo tanto, estamos viendo que tanto por la vía económica como por la vía demográfica pues existen problemas. A nivel español, en la medida en que las pensiones públicas se gestionan con criterios de universalidad, tenemos un programa o un proceso económico, mejor dicho, pues complicado. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo un déficit público importante, uno de los mayores de Europa, un 4,2 por ciento, que además posiblemente incumplamos y nos situamos en el cuatro y medio, porque los presupuestos establecidos hace relativamente poco por el Gobierno de Rajoy han sido criticados a nivel de la Comisión Europea y difícilmente será alcanzable este déficit del 2,8 por ciento, porque realmente supondría además un ajuste en gasto e inversión verdaderamente significativo y porque el endeudamiento es del cien por cien. Madrid acaba de acogerse hoy a la línea de financiación de la Administración Pública para evitar encarecer la deuda que ya tiene la Comunidad de Madrid. Y así es un suma y sigue, solo queda País Vasco, solo queda Euskadi en esas líneas de financiación propias con respecto a lo que el Estado realiza. En Euskadi las cosas nos van mejor, esto es cierto, pero ayer sabíamos, Urcullo lo comentaba, no alcanzamos los objetivos de recaudación previstos para el 2014, por lo que tendremos que recortar parte de los presupuestos. Y cuando hablamos de los gastos de Gobierno vasco, pues estamos hablando de inversiones o de servicios que no van a ser posibles realizar. Todo ello nos lleva a que, si bien hasta ahora las entidades de previsión han tenido un desarrollo fundamentalmente más por la vía de la fiscalidad que por la vía de lo social y económico, yo creo firmemente que es un instrumento y una herramienta verdaderamente potente, no solo para mejorar el poder adquisitivo de nuestra sociedad en su conjunto, sino también desde otras vertientes que no solo es ese complemento de pensiones, sino entrando de lleno en inversiones que afectan a nuestra zona de referencia. Ahora bien, para poder tener un desarrollo verdaderamente potente de lo que es la previsión complementaria, debemos de analizar un poco dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y desde luego, como ya he dicho en alguna otra ocasión, en algún otro foro de debate, tener un plan estratégico que vincule al individuo como tal, al colectivo en general, a las instituciones y a los agentes sociales. Tiene que haber una construcción ordenada, una construcción donde nosotros como personas nos tenemos que mentalizar de que este tipo de proyectos son de largo plazo, que abordan toda una vida laboral, igual que exactamente realizamos con las cotizaciones a la seguridad social y con sentido común. ¿Por qué digo con sentido común? Porque debe ser utilizado en su justa medida. La previsión no puede ser el objeto de ahorro único, tiene que estar parametrizado acorde con las necesidades de complementar nuestras pensiones. No debe de ir más allá ni debe de ser menos que ese, pero sí creemos que va a ser necesario un complemento de pensiones. Por lo tanto, adecuado con el objetivo. Y hablo, como ven, siempre de complemento. ¿Por qué? Porque hasta ahora, y en estos 25 años de previsión en Euskadi, bueno, empezamos en el año 84, por lo tanto, vamos a hacer 31 años, la ley era del 84, pero realmente se empezaron a desarrollar cuando se incorporaron las ventajas fiscales en el año, bueno, en el 83 fue la ley, el reglamento fue en el 84 y las ayudas fiscales creo que datan del 88 las primeras. Complemento significa acompasar lo que se ahorra durante mucho tiempo para cobrarlo mensualmente y acompasarlo con la pensión pública que vayamos a recibir. No significa tener una alegría en el cuerpo en un momento determinado, justo cuando nos jubilamos, justo cuando nos incapacitamos o en las derivaciones del fallecimiento. Y esto, por el momento, no se está produciendo. La mayor parte de las prestaciones que se solicitan por parte de las personas que tienen una entidad de previsión, sea en empleo o sea en individuales, normalmente digo, mayoritariamente se rescata en forma de capital. ¿Por qué? Porque los tratamientos fiscales que hemos tenido hasta el momento siempre han condicionado esa solicitud de prestación, cobrarla más en capital que en renta. Compartida si es posible, es decir, para generalizar una previsión, para que llegue a todo el mundo, para que todos tengamos, aquellos que tenemos más capacidad de ahorro y aquellos que tienen menos capacidad de ahorro, pero que en definitiva incluso va a ser más necesario, si es posible compartirla a nivel de agentes sociales, de negociación colectiva, mejor que mejor. Y eficiente. Y ahí es un problema ya de las propias entidades el gestionar adecuadamente esos recursos que se dan durante muchos años, durante mucho tiempo y que deben de ser adecuadamente gestionados tanto en términos de inversión como en términos de coste. Por lo tanto, tenemos retos a los que enfrentarnos. Uno de ellos, como he dicho antes, es la generalización. Guipúzcoa es uno de los territorios dentro de Euskadi que mayor previsión tiene, no solo porque se constituyó Geroa en el año 1996, sino también porque hay una presencia de entidades de previsión de empleo dentro de las administraciones públicas, tanto de los entes locales como dentro del propio Gobierno vasco. En el resto, en Vizcaya y en Álava, prácticamente la previsión de empleo es inexistente. Pocas empresas la tienen, algunas grandes, como puede ser Iberdrola, a través de un fondo de pensiones, un Petronol a través de un fondo de pensiones, Tuvasex, Tuvoreunidos, Mercedes con sus propias entidades de previsión, las cajas, algunas entidades financieras, pero en general la mediana y pequeña empresa carece de acuerdos que permitan generalizar esa previsión que estamos comentando. Involucración individual y social. La individual, evidentemente, servirá en caso de ausencia del conjunto y del resto de los agentes, como digo, siempre es mejor social, y compartiendo los retos con las instituciones. Es necesario educar a la ciudadanía en la necesidad de ahorrar, pero con objetivos finalistas y de largo plazo y requerimos de ese apoyo institucional para ser plenamente eficientes. Y, por supuesto, una fiscalidad, una fiscalidad que no sea plana, sino que tenga una cierta visión de conjunto, que tenga perspectiva y que se adecue a los parámetros actuales. La fiscalidad no puede ser la misma o no se puede reducir, a reducir las deducciones y no plantearse si nuestros escenarios han cambiado, si las necesidades han aumentado y si es correcto que todo el mundo reciba las mismas deducciones por este concepto. Por lo tanto, creo que hay mucho trabajo por hacer. Para ir acabando, y como decía antes, los retos con respecto a la seguridad social, a las pensiones públicas, no es solo un reto que tengamos nosotros, sino el conjunto de la Unión Europea. Lo que sucede es que en otros países de Europa este proceso se ha iniciado hace ya muchos años. En esta transparencia, lo que muestro es el grado de complementariedad que tienen otros países de Europa, en donde, pues, en Holanda, uno de los países de mayor desarrollo de previsión complementaria, pues las pensiones que obtiene un ciudadano alcanzan el 90,60 % de su último salario, con una complementariedad del 61,10 %. Si veis, la mayor parte de los países de Europa tienen un sistema de protección pública muy reducida. La sustitución del último salario en activo por su pensión pública, los ratios no superan en ningún caso el 50. Solo hay tres países, que son Grecia, Italia y España, donde las tasas de sustitución de último salario con respecto a pensión pública están por encima del 70. Como antes también comentaba Carlos, estamos en un mundo muy globalizado y en muchas ocasiones las directrices y las normativas ya no van a venir solo a nivel de nuestra propia comunidad, de nuestras propias diputaciones, pensiones, ayuntamientos o del Estado, sino que emanan de Europa. Y la tendencia es a unificar criterio. Por ahí, tampoco vamos a tener grandes alegrías en cuanto a mejora de estos ratios. En todo caso, se atisba una tendencia a una homogenización, lo que implica que, muy posiblemente, las pensiones públicas seguirán reduciéndose. Como he dicho, las aportaciones en Geroa se crean en el año 96 por acuerdo de patronal y sindicatos y se acuerda en el marco del sector del metal, el sector de referencia en Guipúzcoa, el hacer aportaciones con carácter generalista a una entidad que se creó al efecto, siendo paritaria en todos sus aspectos. ¿Por qué? Porque el metal ya tenía dentro de su negociación un elemento verdaderamente solidario que se llamaba Siderosar, en el que todo el mundo aportaba, empresas y trabajadores, y se beneficiaban aquellos que más desfavorecidos estaban en el momento de la jubilación, incapacidad o viudedad. Bueno, también había otras de menor nivel, como eran orfandad y favor de familiares. La generalización se produce con la creación del Pacto de Toledo, donde se empieza a visualizar la necesidad de crear un complemento y a considerar que no solo es bueno para el trabajador, que evidentemente es un esfuerzo para las dos partes, pero que va a repercutir a la sociedad en su conjunto. Así se hace y se van adhiriendo sectores con el transcurso del tiempo en una entidad que es paritaria, al 50% a todos los efectos, tanto económicos como de representación. El año 2012 ponen en cuestionamiento esa reforma laboral, este proceso, pero, bueno, hoy estoy aquí y eso significa que seguimos estando y que sigue gozando esa previsión de buena salud. Las inversiones, como he dicho antes de ser eficiente, es importante. ¿Por qué? Porque tenéis que tener en cuenta estas barras de crecimiento. La parte más oscura es la de las aportaciones. Este es el esfuerzo que han hecho las personas y las empresas por dotar a esta entidad de potencia y para luego, evidentemente, cobrarlo por vía de complementos. Pero ese 45% de eso que se alcanza en este último año es la capitalización, es lo que permite mejorar de manera significativa esos complementos. Riqueza que, en definitiva, se genera y que se trae de muchos sitios, porque parte de las inversiones se realizan aquí, en Euskadi, pero otra parte se realizan fuera de Euskadi. Pero van a revertir en Euskadi, porque van a revertir en el socio que cobre ese complemento de pensión. Van a repercutir en ese dinero que ese socio va a gastarse y se va a gastar aquí o que va a invertir a su vez aquí. Por lo tanto, es bueno. Gueroa, en estos momentos, aproximadamente invierte de manera directa un 5% de su patrimonio en Euskadi y otro a través de inversiones directas, no dentro de los mercados organizados, y otro 11% adicional a través de esos mercados organizados, pues en acciones de Tubacex o en bonos de empresas de aquí o en emisiones que haya realizado el Gobierno vasco. Y ya, para terminar, os muestro cuál es la pujanza del sector. En una primera transparencia, lo que tenemos es las entidades individuales que existen en Euskadi. El volumen de patrimonio que se gestiona es de 11.000 millones pasados, pero poco más o menos lo mismo se gestiona a nivel de entidades de empleo. Y en ambos casos lo que vemos es que el sector de la previsión está en estos momentos adormecido, podríamos decir. Las aportaciones son menores que las prestaciones. Desde el año 2005, que se creó ICHARRI, que es la entidad de previsión para el personal que trabaja en Gobierno vasco y funcionarios públicos, no se ha creado ninguna otra entidad de previsión. Y desde el año 2012, ICHARRI tiene paralizadas sus aportaciones. Es decir, en el sector de empleo no ha habido ninguna aportación o ninguna constitución de una nueva entidad y lo que hay es el remanente de lo que se creó en su momento y las aportaciones como consecuencia, en parte también de la crisis, pues son menores que las prestaciones. Y lo mismo ocurre a nivel individual. Las entidades se han ido reconduciendo, reconvirtiendo, pero bueno, pues tenemos un montante importante que también, evidentemente, invierten de igual modo y manera que lo puedan hacer tanto una sección como otra, con niveles parecidos patrimoniales y con los mismos problemas, aportaciones inferiores a prestaciones. Nada más. Muchas gracias. Esquerri Casco, Virginia Odegui. Ahora pasamos la palabra a Marco Pineda para que nos dé su visión desde el CABI como Sociedad de Garantía Recipienta. Bueno, Esquerri Casco, muchas gracias a todos por estar aquí hoy y a vosotros también por invitarnos, por supuesto, en un gran foro como el de hoy, para un tema tan interesante como instrumentos socioeconómicos. Bueno, para empezar voy a dar, digamos, o voy a dividir la charla en tres partes. La primera voy a hablar básicamente de qué es el CARGI o cómo creemos que nos situamos como instrumento socioeconómico, que creemos que somos. La segunda es hablar de la coyuntura, de dónde nos encontramos y el ahora qué, es decir, hacia dónde vamos en esta salida de la crisis, si es que la hay, y dónde están los puntos también débiles o las luces y las sombras de esta salida de la crisis. Y, en tercer lugar, cómo vemos el mapa de la financiación en el corto, en el medio y en el largo plazo. Para empezar, como ha dicho antes Carlos, el CARGI es una sociedad de garantía. En definitiva, lo que somos es una entidad financiera creada hace 35 años. Es una entidad financiera local. Nuestra base de financiación está dentro del empresariado vasco y dentro de las empresas vascas. Tenemos cuatro sedes. Nuestra división central está aquí en Guipúzcoa. En cuanto a historia, la razón del nacimiento del CARGI, el objetivo fundacional es que las empresas de este país se financien en las mejores condiciones, tanto en plazo como en coste. Es decir, en un plazo adecuado para que las empresas puedan devolver su capital y puedan desarrollar el crecimiento necesario para acompañar sus inversiones y el flujo operativo del negocio y también en coste, en el menor coste posible. Históricamente, ya a nivel mundial, lo que es el tejido pyme, digamos, de autónomos, pequeñas y medianas empresas, pues ha tenido siempre un gap en cuanto a coste. Es decir, que el acceder en condiciones ventajosas sin condiciones de plazo dilatado, de plazo largo de evolución y en un coste reducido, pues siempre ha habido ese problema. Y ahí el CARGI ha jugado un papel, yo diría que fundamental en los últimos 35 años y que pretendemos seguir jugándolo en los próximos años también y estar aquí. En cuanto al proyecto, el proyecto fue nacido, también yo creo que es importante, nació y se creó por y para las empresas. Es decir, la fuente de decisión está aquí, está en el País Vasco, o sea, está cincada en nuestro país y conocedores del propio tejido y, en definitiva, es un proyecto de país, así como lo sentimos. Y creemos también que, por contextualizar en cuanto a instrumentos socioeconómicos, que la situación que vivimos en el País Vasco en cuanto a financiación puede, o por lo menos tenemos las herramientas suficientes para que supongan una ventaja competitiva. El otro día, en nuestro foro de finanzas, un empresario de Madrid se me acercó y me decía que lo que tenemos aquí en cuanto a financiación, hablando de Cuchabank, el CARGI y otros instrumentos, que pueden y deben de suponer una ventaja competitiva para los empresarios de aquí. Y es un poco nuestro objetivo. No sé si es nuestra realidad, pero quizás no, pero quizás ese sea un claro objetivo de que crear riqueza en este país no sea una opción, sino que sea una obligación como proyecto de país en cuanto al CARGI. También el CARGI actúa muchas veces como complemento a otras figuras, como pueden ser las propias entidades financieras. Tenemos una muy estrecha colaboración con todas, especialmente también con Cuchabank, de forma que muchos de los proyectos de financiación siempre vamos en colaboración. Estaréis de acuerdo conmigo que, como consecuencia de la crisis, el mapa ha cambiado. Es decir, proyectos que antes se financiaban de forma rápida y de forma más sencilla desde el punto de vista de entidades financieras, hoy en día el IR en colaboración quizás sea también otro instrumento, otra vía de salida para acometer fuentes de financiación. Y ahí lo que intentamos mantener es siempre una estrecha colaboración con entidades financieras y completamente de aquí, como pueden ser Cuchabank, Caja Laboral y otras muchas. Bien, en cuanto a datos, ¿cómo vemos la coyuntura? También para aprovechar o cómo focalizar esos instrumentos que son objeto de debate. La coyuntura, en definitiva, es favorable. Estamos saliendo de la crisis, es una realidad, no es una expectativa, o por lo menos los datos objetivos que podemos compartir con vosotros son así. Es decir, si comparamos la evolución de los últimos años y lo que es este primer semestre, por ejemplo, por haber de semestres, todas las variables económicas que tenemos son favorables y van en el mismo sentido. Es decir, hay un aumento de la financiación que estamos financiando a las empresas del país. Estamos aumentando lo que son los productos de inversión en comparación con productos de circulante. Es decir, la inversión, que al final es la fuente de riqueza de las empresas y la que en el medio plazo va a generar el empleo, un empleo tan necesitado que vivimos, está aumentando. Y eso es un dato, yo creo, que a tener en cuenta. Está aumentando menos de lo que a todos nos gustaría, pero es evidente que la tendencia mes tras mes es positiva en cuanto a la fuente de financiación. Es decir, estamos financiando menos operaciones de refinanciación y menos operaciones en las cuales hay problemas y más en situaciones de crecimiento. Otros indicadores también son favorables, como el tema de la mora, es decir, el tema de la morosidad o el tema del retraso en los pagos por parte de las empresas. Con lo cual, todos los indicadores dan un síntoma de esperanza y de positivismo, digamos, hacia el crecimiento. Adicional a esta situación, yo creo que es necesario remarcar que, en nuestra opinión, vivimos un momento único en el sentido de que tenemos unas tasas de interés muy bajas, un coste de financiación muy bajo como consecuencia de las medidas del Banco Central Europeo, un apetito, por qué no decirlo, desde el punto de vista de entidades financieras a la financiación, es decir, a la propia recuperación, unas materias primas con un precio muy reducido, pues el máximo exponente es el petróleo, pero todas las materias primas están en costes mínimos y eso en un territorio como el nuestro, que es un territorio principalmente industrial, pues evidentemente debe de suponer un plus, un plus en cuanto a la reducción del coste industrial y, en definitiva, como una ventaja también añadida. Lo que estoy diciendo es que, desde el punto de vista de coyuntura, más allá de que tengamos luces y sombras, que evidentemente ahora hablaremos de las sombras, pero también tenemos que ser capaces de evaluar ciertas luces que vemos en el momento actual. Y digo esto porque también las propias empresas, nuestra sugerencia siempre es que aprovechemos el momento en una coyuntura de tipos de interés muy bajos, en una coyuntura en la cual hay una barra de liquidez por parte del Banco Central Europeo y, en ese sentido, quizás es el momento de aprovecharlo. En cuanto a empresas que siguen estando con deuda muy apalancadas y con vencimientos muy a corto plazo de su propia financiación y quizás sea el momento de alargar los propios vencimientos de la propia deuda para anticiparnos al propio crecimiento que debe venir. Con lo cual, yo creo que es un momento, más allá de las sombras y los problemas, de forma general es un momento en el cual también se puede aprovechar la situación actual de financiación para abarcar el crecimiento y para los propios balances de las propias empresas adecuarlos y posicionarlos de una forma mucho más positiva para el crecimiento. Y si lo que vendría es un bache, que riesgos tenemos, pues razón de más, ¿no?, para estar preparados para cualquier bache. Con lo cual, desde el punto de vista de financiación, más allá de que tengamos y debemos, entre todos los agentes, de buscar instrumentos socioeconómicos para la salida de la crisis en determinadas variables, como puede ser el empleo y la inversión, pues sí creemos que el momento hay que gestionarlo, desde el punto de vista de empresa. En cuanto a las sombras, como antes ha dicho Carlos, vivimos en un mundo radicalmente globalizado, que cualquier situación que estamos viviendo en China o en las materias primas nos está afectando de forma directa y clara y en el corto plazo al mapa de financiación, a la propia confianza, digamos, que tenemos en el propio sistema, a la propia expectativa que tenemos y esto, evidentemente, no está asento de riesgos y contra esto tenemos que gestionar. En nuestra opinión, estas luces y sombras, como tenemos un mundo extremadamente globalizado, nos tenemos que acostumbrar a vivirlas y tenemos que adaptarnos, adaptarnos de una forma rápida. Con lo cual, tenemos que ser capaces de convivir con ello. Y esto no quita para que, en situaciones de coyuntura favorable como las que tenemos ahora, a pesar de las sombras, que los agentes económicos, sociales y financieros de este país aprovechemos esa ventaja competitiva que podemos llegar a tener con entidades como Hoyak y Cuchabank o los tres que estamos aquí para dar solución a determinados problemas de este país. En cuanto a la siguiente parte de hablar de instrumentos, ¿qué instrumentos? Bueno, para empezar, de forma objetiva, yo creo que la salida de la crisis ha habido un cambio de ciclo, eso es evidente y antes he hablado de datos. La pendiente de la salida de la crisis, a todos nos gustaría que fuera con más pendiente, pero está siendo de forma lenta, pero sí es cierto que se va confirmando. En cuanto a las determinadas variables las cuales todavía no han estallado de forma positiva, pues hablamos de las que vosotros conocéis. Hablamos de la inversión, la inversión está aumentando, es un dato positivo, pero también en el dato, digamos, menos positivo, pues creemos que todavía hay mucho recorrido en cuanto a inversión. Las empresas también, la propia capacidad productiva de los tejidos industriales no ha sido destruida durante la crisis y como consecuencia de que no ha sido destruida este aumento de demanda que estamos teniendo, pues al final muchas veces no necesita tampoco una inversión adicional. Con lo cual, yo creo que las asignaturas en general pendientes son la inversión, estamos hablando del empleo, esos son datos objetivos, y estamos hablando del emprendizaje, que últimamente mucho se está hablando. En cuanto a cómo construir herramientas, bueno, la crisis, como antes ha dicho Carlos, ha cambiado, desde el 2007. El mundo que antes existía ya no existe y tampoco va a existir, lo que nos obliga a utilizar de la necesidad una virtud y ir en colaboración con otro tipo de agentes. Entonces, yo creo que hay que explorar nuevos caladeros, nuevas formas de financiarse en el mapa de la financiación. Hay que buscar nuevos horizontes allí donde hasta la fecha se había tocado menos de forma general. Me refiero, por ejemplo, a situaciones como la de Europa, es decir, a través del marco regulatorio y a través de lo que es el cambio también económico que ha habido y el mayor predominio del Banco Central Europeo y de la política europea, pues también es cierto que hay herramientas las cuales tenemos que ser capaces entre todos de explorar y de traer y de canalizar, como puede ser a través del Fondo Europeo de Inversiones, que son el Banco Europeo de Inversiones. Al final, son herramientas que están en Europa y que al final tenemos la obligación de estar cerca para traerlas y para ofrecerlas a las empresas de nuestro país para generar riqueza. Ese es un ámbito. Otro ámbito pudiera ser el tema de la financiación alternativa. El mapa ha cambiado y en este momento vivimos una época quizás de liquidez como consecuencia de las medidas de Draghi, del Banco Central Europeo, en el cual hay una expansión monetaria y está provocando lo que quería provocar, es decir, inundar de liquidez al sistema, pero aún así todo, hay situaciones en las cuales no llega ese dinero y en el caso de que llegue esta liquidez no va a estar aquí para siempre. Quizás no esté aquí para siempre tampoco un petróleo a 50 dólares, quizás no esté para siempre la paridad o la cercana paridad euro dólar, quizás no esté para siempre los tipos de interés, el URIVOR al 0,15, todas esas variables que en este momento las tenemos con viento a favor debemos de anticiparnos y prepararnos para el futuro y ese futuro en el cual haya un mínimo bache en cuanto a estas variables o en la propia globalización y que nos afecte de lleno en el mapa de la financiación. Entonces, en ese sentido tenemos que buscar alternativas con horizontes nuevos, como hablamos del tema de Europa e incluso con financiación alternativa, es decir, que el dinero, las tasas de ahorro evidentemente durante la crisis en muchos ámbitos o en muchas variables han aumentado y en ese sentido debemos de ser canalizadores activos de parte de esa financiación alternativa. Y por último, bueno, pues nosotros siempre hemos pensado que somos un canalizador o un actor principal de colaboración público-privada con el Gobierno vasco. En ese sentido, nuestra intención es seguir ayudando ahí donde haya canales en los cuales podamos trabajar y podamos canalizar fuentes de financiación y nuevas herramientas. Y en ese sentido siempre hemos tenido una sana y leal colaboración con, en este caso, con el Gobierno vasco y seguir trabajando con ellos como hasta ahora. Yo creo que en ese sentido también lo que percibimos también es una proactividad y unas ganas muy positivas digamos de lo que estamos de fortalecer instrumentos socioeconómicos y de ayudar al país a salir adelante. Es decir, hay noticias buenas, hay luces, también creemos que tenemos que ser conscientes de dónde venimos, venimos de unos años en los cuales se hablaba de la estabilidad del euro, se hablaba de otras muchas cosas y en este momento eso también ha pasado con lo cual también dentro de la inestabilidad que vivimos vivimos cierta estabilidad por qué no decirlo y debemos ser capaces de aprovecharlo entre todos los agentes y siempre en colaboración porque creo que ahí está el secreto del éxito. Esquerri Casco. Gracias. 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 Vamos a dar la palabra de la tía Sagre y Turbe como vicepresidente de Cuchabar y presidente de la formación Cuchabara que nos dé una visión que desde una entidad sin ociera tiene sobre esta apuesta digamos sobre los instrumentos que tenemos que tener en este país para afrontar la nueva situación de cifra y crisis. Gracias. Bueno, yo también agradecer a todo el mundo por la invitación y el que hayas asistido aquí. Bueno, el título de este coloquio son Herramientas para un modelo socioeconómico vasco. Entonces, bueno, yo voy a intentar pero me voy a intentar ser breve porque yo creo que es bueno que luego tengamos aquí un coloquio y las preguntas pero yo por encuadrar para definir qué herramientas tenemos o necesitamos habrá que definir primero qué modelo socioeconómico vasco queremos y en función del modelo que queramos definiremos si queremos unas herramientas u otras. Entonces, yo voy a definir un modelo socioeconómico vasco que tiene tres características que yo creo que son básicamente las que hemos tenido hasta ahora y que yo creo que todos estaremos bastante de acuerdo y luego en función de esas tres características entraré un poco en las herramientas para cumplir cada una de ellas. Yo creo que el primer elemento que parece evidente pero yo creo que es importante poner es que necesitamos un modelo generador de riqueza. si no tenemos un modelo generador de riqueza pues ahí nos paramos y no pasamos a la siguiente. Esto parece obvio pero bueno no es tan obvio. Segundo que esa riqueza que se genere se quede aquí se quede aquí que no se vaya a otro sitio y tercero que esa riqueza que se genera y se quede aquí pues tenga de alguna manera un reparto equilibrado no me atrevo a decir la palabra justa porque la justicia pues es relativa y lo que para uno no es justo y para otro no es pero que sea equilibrado. Entonces en esas tres características bueno me voy a centrar en cada uno y qué herramientas deberíamos de bueno qué tenemos y qué falta en mi opinión. Entonces un modelo generador de riqueza y de progreso bueno pues yo creo que bueno pues está inventado cuál es y y es un modelo que se basa en que haya una inversión y que esa inversión tenga éxito es decir que una inversión tenga éxito quiere decir que en esa inversión los se produzca más de lo que se invierte si si inviertes recursos y y generas menos pues eso genera pobreza ¿no? Bueno pues tenemos muchos casos en 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 España de bueno pues desde aeropuertos hasta un montón de cosas que bien se ha invertido pero si luego lo que sacas es menos que lo que has invertido te empobrece ¿no? Es decir la inversión por sí no es buena la inversión es buena si de ahí sacas más de lo que inviertes ¿no? Y y para que haya inversión pues también bueno pues lo que hace falta es un entorno amigable para que venga esa inversión bien desde dentro o bien desde fuera y ese entorno amigable pues básicamente lo que necesitas es que haya libertad libertad para invertir que haya que haya seguridad es decir que los criterios con los en base a los cuales tú has decidido invertir pues esos se mantengan que bueno pues que haya que sea eficiente invertir es decir que venir aquí bueno pues o montar una empresa montar una planta pues que no sea un un dolor ¿no? sino que bueno pues que la administración sea eficiente y que las cosas se puedan hacer de manera rápida y en plazo ¿no? y bueno para cubrir todo eso pues que haya una estabilidad que en el territorio pues haya una estabilidad general pues para mantener las anteriores ¿no? yo creo que hay Euskadi pues históricamente bueno pues yo creo que ha cumplido bastante bien ¿no? este entorno ha sido amigable ¿no? yo creo que que últimamente pues el tema bueno pues yo creo que estamos perdiendo algunas algunas ventajas ¿no? yo creo que por ejemplo la libertad la libertad estamos muy enfocados en la libertad de invertir y a todo el mundo decimos venga invertir invertir pues yo creo que tenemos una carencia en que en la otra parte que es la libertad de desinvertir que es que es lo mismo las puertas son de entrada y de salida ¿no? entonces en Euskadi es fácil invertir es muy difícil desinvertir muy difícil todos son pegas ¿no? y eso yo creo que retrae a que se hagan muchas inversiones y a que muchas empresas empresarios bueno pues inviertan porque saben que una vez que hayan invertido luego pues es complicado y como digo como si una inversión resulta fallida y genera menos de lo que inviertes pues lo razonable es salirte y por tanto una empresa tiene que tener una empresa tiene que tener la capacidad de que oye si invierte y le sale mal desinvierto me ha salido mal desinvierto ¿no? yo creo que yo creo que ahí tenemos una debilidad ¿no? y pero bueno para este entorno amigable pues yo creo que las herramientas que tenemos fundamental bueno pues es primero es una sociedad abierta y que crea de verdad en estos valores y en esta libertad es un tema de valores y que y que y bueno y un gobierno también que crea en estos valores ¿no? y que a través de la legislación pues haga unas leyes que bueno pues que acompañen estos valores y estos estos principios del entorno amigable para para invertir ¿no? segundo punto pues que los resultados de esa inversión o de ese retorno se quede aquí se quede en el en Euskadi ¿no? y bueno y aquí es fundamental para que se quede aquí es fundamental que la propiedad de esas empresas o de esas inversiones o bien sea de aquí o se gestione desde aquí ¿no? y aquí está el concepto de centro de decisión que esté aquí ¿no? ¿por qué? por dos razones porque porque bueno si estás aquí pues tenderás a invertir aquí y segundo si la propiedad es tuya pues los beneficios también pues se quedan aquí ¿no? entonces no es lo mismo que haya una fábrica y que el dueño sea alemán en un pueblo de Guipúzcoa o que el dueño sea del pueblo ¿no? y por eso Guipúzcoa porque es rica y porque tiene esos datos de ahorro y de PSOE porque tradicionalmente los dueños de las empresas eran del pueblo y entonces se quedaba la riqueza se quedaba se quedaba aquí ¿no? y yo creo que aquí tenemos un tenemos un problema ¿no? yo creo que estamos perdiendo estamos perdiendo el que las empresas de aquí sean sean propiedad de de gente de aquí ¿no? en parte yo creo por lo que he dicho antes ¿eh? porque invertir es fácil pero desinvertir es es complicado ¿no? pero también porque lo mismo que para financiar para financiar ¿eh? entendiendo financiación financiación ajena ¿eh? porque ya es que una empresa hay financiación propia y financiación ajena la financiación ajena yo creo que es un tema que está bien resuelto en Euskadi ¿eh? porque hay hay buenos bancos hay competencia hay bueno pues hay sociedades como de del cargui de garantía recíproca que bueno pues que avalan está el propio gobierno que para financiación ajena pues da vales y que apoya entonces yo creo que financiación ajena es un tema resuelto independientemente de que en momentos puntuales pues bueno pues haya podido haber problemas pues son coyunturales donde sí creo que tenemos un problema es en los fondos propios yo creo que Euskadi no tiene herramientas para que si alguien necesita fondos propios para su empresa bien para porque quiera emplear o bien porque porque quiere vender o por cualquier o bien porque hay un relevo generacional y entran nuevos pues ese tema no está solucionado no tenemos instrumentos de captar fondos propios ¿no? y ahí bueno pues hemos visto en los últimos años que bueno pues que vienen fondos de capital de fuera vienen fondos de capital riesgo que bueno pues que hacen su negocio pero que seguramente esa manera de hacer negocio no es no es la mejor para para que la riqueza se quede en el territorio ¿no? y ahí bueno pues las cajas de ahorro históricamente hemos cumplido una función una función donde tenemos bueno pues una parte de invertir en participaciones industriales y que y que bueno pues por la legislación bancaria pues está muy penalizada y Cuchamanca que es la heredera de las cajas de ahorro pues tiene que ir desinvirtiendo y esa es una función que bueno pues que seguramente las fundaciones bancarias tendremos que ir asumiendo en su momento ¿no? porque yo creo que sí que es un instrumento que que hace falta a mí me da pena que empresas buenas de aquí pues pues que al final pues la propiedad pase a a terceros ¿no? a no gente de aquí ¿no? porque eso como digo pues hace que luego esos entreticios se desplacen las inversiones se hagan en otro sitio y además los beneficios y la riqueza pues se se vaya ¿no? y ahí yo sí veo el riesgo de que de que bueno pues de que Ipuzcoa o Euskadi de ser de un un territorio de de empresarios pues vayamos vayamos poco a poco a ser un territorio de rentistas ¿eh? que en lugar de 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 tener empresas bueno pues tenemos tenemos dinero que vamos colocando y nos va dando una renta ¿no? y bueno a nivel particular está muy bien pero como territorio yo creo que eso sería una pena ¿no? y el tercer apartado que comentaba es el de el del reparto ¿no? el reparto equilibrado ¿no? y ahí bueno pues ahí tiene que ser un reparto y aquí yo creo que es donde ahí está el conflicto ¿no? está en conflicto de bueno como se reparte esa riqueza ¿no? pues por un lado pues dice oye pues que la riqueza se la quede el que la genera ¿no? y por otro lado está hombre pues la riqueza el que la necesita también entonces ese punto de equilibrio del que la genera y el que y el que la necesita bueno pues es el es yo creo que el punto más complicado políticamente ¿no? y pero si hay una línea roja que yo creo que no se puede pasar y es que el reparto no puede perder nunca el sentido económico es decir no puede ser que pues el modelo de reparto que tengas se deje de generar riqueza ¿no? entonces ese punto no se puede pasar nunca ¿no? y ahí bueno pues la herramienta que de que disponemos pues es yo creo que lo más importante es la fiscalidad ¿eh? y en nuestro caso concreto pues gracias al concierto económico en el que en el que bueno recaudamos y fijamos las normas ¿no? entonces yo creo que es un es un instrumento que que bueno que yo creo que se puede hacer más que se puede hacer más y se puede y se puede enfocar más hacia este modelo socioeconómico vasco entonces bueno con esto yo lo dejo y Carlos como sé que es un tema que te gustan las herramientas y todo esto pues ya pues ya te doy te doy paso el tema está el tema está evidentemente bueno tú has dicho que hay que nos faltan digamos un instrumentos propios es decir ¿qué instrumentos propios podemos 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 aventurar y eso pongo encima de la mesa a los tres al que quiera pues intervenir si es Javier es Ginia o Marco y en segundo lugar un tema que también acabas de mencionar ¿de qué manera podemos aprovechar el concierto para tener esos instrumentos propios? ¿los requerentes de la mesa? ¿podéis entrar digamos tú Javier Marco bueno pues se empieza yo bueno perfecto ¿qué instrumentos? yo creo que aquí hemos hablado algunos de nosotros como instrumentos propios las entidades de previsión son instrumentos propios en el caso de que es un instrumento propio de nuestra zona Cuchabán que ha realizado de toda la vida elementos propios de desarrollo de nuestra zona de referencia se comparto además con él la visión de que la propiedad se tiene que quedar aquí no es lo mismo y lo deseable tener un centro de trabajo de una multinacional ubicada aquí que tener a la propia multinacional como propia y cuyo centro de decisión esté aquí es complicado porque además de tener instrumentos tenemos yo creo que tener otros elementos y Puzcoa que como he dicho antes siempre hemos sido un territorio muy industrializado además de tener un problema generacional que comentaba antes Javier tenemos un problema de tamaño tenemos empresas muy pequeñas de mediana y pequeña dimensión y la financiación tanto ordinaria como alternativa pues se hace mucho más compleja la competencia en un mundo globalizado se hace mucho más difícil el acceso a nuevos mercados la contratación incluso de personas con los perfiles adecuados se complica entonces no solo son instrumentos nosotros en ocasiones hemos tendido la mano a incrementar recursos propios en algunas empresas y nos hemos encontrado con la dificultad de que bueno a lo mejor en casa de reloj, cuchillo, palo nos ven como un elemento perturbador entonces hay que tener instrumentos hay que difundirlos bien tenemos que confiar yo creo que hay más cosas no solo esas y evidentemente el concierto la propia fiscalidad la posibilidad de 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 tener pues pues la administración de nuestra de nuestra propia riqueza ¿no? y es muy importante muy importante y y bueno lo que hay que saber es estar a la altura de las circunstancias y ser lo suficientemente flexibles y adaptarse a cada momento ¿se puede andar y pregunto antes he dicho Marco Pineda perdón lo siento decía antes repito Marco Pineda que enfatizaba mucho digamos en la necesidad de una colaboración público-privada para poner en marcha nuevos instrumentos financiados y realmente digamos yo voy a poner aquí encima de la mesa el ejemplo del grupo 3i que es un grupo un fondo de inversión y capital riesgo que nació en 1945 en en Inglaterra y que precisamente fue puesto en marcha por el gobierno británico con la coordinación del Banco de Inglaterra y entidades financieras de de ese país después de la segunda guerra mundial con el fin de suplir la falta de financiación que las pequeñas empresas ingresas tenían después de la de la de la guerra y que no podían acceder digamos al mercado tradicional esto esto que se creó en 1945 sigue a día de hoy y en este momento tiene digamos unas inversiones por valor de 18.000 millones de euros y tiene 800 trabajadores o empleados pues en Europa a Estados Unidos y Asia bueno yo creo que este puede ser un ejemplo que se puede aplicar en Euskadi salvándolo a distancias y evidentemente salvando el volumen podemos ir a modelos como este bueno Carlos además tuve la ocasión hace dos semanas de estar en el el aniversario de Tresí y recordar un poco la la historia ¿no? brillante entonces bueno para 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 empezar yo creo por contextualizar o la respuesta de si podemos o no podemos en mi opinión es favorable yo creo que podemos ir a eso ¿vale? creo que que para ir esos caminos tenemos una ventaja que es nuestro propio tejido cuando te aíslas digamos del tejido vasco y lo miras desde fuera o lo que escuchamos a gente que nos habla yo creo que es un poco el común denominador es que estamos en una posición privilegiada en cuanto a la historia que tenemos en cuanto al tipo de tejido que tenemos industrial en cuanto a las empresas en cuanto a la posición en cuanto a muchas cosas ¿no? dos temas que ha comentado Xavier yo creo que son absolutamente fundamentales que es la estabilidad la estabilidad creo que tenemos cierta estabilidad claro comparado todo de forma relativa con lo que hemos vivido en los últimos años y cierta estabilidad en el tejido que nos ocupa en este caso en el País Vasco y eso es absolutamente necesario también estabilidad desde el punto de vista legal hemos visto también que la propia legislación durante los años de crisis pues a nivel no hablo a nivel de Euskadi sino hablo a nivel general también ha habido esos problemas entonces eso es absolutamente imprescindible ¿no? de hecho bueno tuve la ocasión de estar en un foro de Sade a nivel nacional en el cual se hablaba del por qué los empresarios invertían en un sitio o en otro ¿vale? entonces hablaban de fiscalidad hablaban de calidad de vida lo que vamos a decir ¿no? de nuestro querido territorio tenemos una calidad de vida yo creo que que muy importante y hablaban de la propia estabilidad desde el punto de vista legal ¿no? entonces eso es y política entonces eso es absolutamente fundamental tampoco y yo creo que la situación es más favorable que hace años luego el tema de la desinversión vamos absolutamente crítico en este país para invertir es complicado pero es favorable y para desinvertir pues esos mecanismos son más complejos ¿no? en cuanto a cómo construir esto al final vivimos una situación yo creo que dulce en cuanto a hay ahorro hay apetito digamos desde el punto de vista de expansión monetaria y de liquidez hay herramientas como los propios fondos nosotros estamos hablando con fondos para investigar ese tejido ¿no? fondos de deuda que no es capital riesgo y fondos de capital riesgo los cuales están con un apetito importante ¿no? y luego están los propios inversores al final todos de alguna forma somos inversores ¿no? inversores privados o ahorradores ¿no? entonces hay ahí digamos lo imprescindible que hay liquidez hay buena coyuntura y por otro lado lo que tenemos es que hacer llegar a nuestro tejido y el tejido es rico en ese sentido ¿no? otro apunte yo creo que es lo que dice Javier es yo he tenido la ocasión además de estar como director financiero en Gerdau multinacional brasileña y claro no tiene nada que ver o sea cuando la matriz no es de casa las propias inversiones se van a Brasil se van a la India y al final la riqueza la estamos generando en otro país que no es el nuestro ¿no? entonces hay también hay un apunte ¿no? imprescindible pero por concluir a tu pregunta de si un instrumento como 3i sería o similar bueno al final yo creo que tenemos varias vertientes ¿no? o varias entradas ¿no? por un lado está lo que son herramientas europeas ¿vale? de inyección monetaria tipo Fondo Europeo de Inversiones que no es más que un fondo que depende de 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 en el 50% y al final es Europa en definitiva tenemos eh los propios ahorradores y al final aquí estamos bueno en mayor o menor medida también estamos eh ahorradores o sea somos parte de esa financiación alternativa y luego están las propias instituciones ¿no? y luego todo eso unido con una propia fiscalidad propia que nos permite eh jugar en este tipo de condiciones pues para favorecer lo que es la la adquisición de compañías ¿no? pues posible es en mi opinión siendo así es decir digamos la gran la gran consecuencia de la crisis es que en los momentos peores las empresas no han podido acceder al mercado financiero y cuando ha habido ha habido necesidad de de inversión llega el fondo de capital riesgo y evidentemente un fondo de capital riesgo tiene un un fin que es es exclusivamente especulativo tenemos que ir hacia instrumentos en los que la inversión sea por lo menos a medio y largo plazo y que realmente digamos haya cuando menos un interés en quedarse evidentemente en una empresa hay que decir a ese fondo que es bueno invertir en una empresa y no en una en un hotel o en un inmueble digamos de de oficinas pero el problema no es que van a venir de fuera es que tenemos que encontrar aquí algún instrumento y esa es la la pregunta en este momento y con los instrumentos que tenemos vosotros que estáis aquí en el día a día es posible arbitrar un instrumento propio que se quede aquí yo voy a tomar el ejemplo que has dicho de que en la crisis muchas empresas cerraron por falta de financiación entonces hay dos tipos de financiación financiación propia y financiación ajena financiación propia es la que pone el dueño financiación ajena es lo que pone un prestamista cuando la empresa va bien y la empresa gana dinero pues el propietario decide pagar unos dividendos y se lleva el beneficio cuando la empresa va mal como ha pasado en las épocas de crisis lo que lo que ha sucedido es que las empresas los empresarios no han puesto dinero o sea no han no han aumentado capital no han puesto fondos propios sino que han intentado financiar eso con financiación ajena y eso no es correcto porque porque si una empresa tiene las pérdidas no se financian con financiación ajena las pérdidas se financian con fondos propios lo que si ganas dinero te la llevas si pierdes lo pones entonces en los años de crisis lo que ha sucedido es que se ha intentado suplir con financiación ajena algo que necesitaba financiación propia y como digo no hemos tenido no tenemos instrumentos para esa financiación propia no los no los tenemos y hay que desarrollarlas entonces en esa línea lo que apuntas tú de 3i bueno pues si hay si hay instrumentos que que hemos creado con esa intención y de hecho pues hay entre el gobierno vasco y las cajas de arroz y ahora escuchaban tenemos el fondo de Carpen que precisamente es un fondo que está pensado para eso para que dotar de fondos propios a empresas que necesitan esos fondos propios porque tienen proyectos de expansión de crecimiento por bueno porque hay operaciones corporativas etcétera pero nos hemos encontrado con un problema y con el problema de que bueno hay tentaciones o hay intentos de de utilizar de la manera no adecuada ese fondo de Carpen cuando digo de la manera no adecuada digo que se intenta utilizar esos fondos propios para salvar empresas en crisis y como he dicho al principio en este país pues hay mucha resistencia a cerrar empresas muchísima resistencia ¿no? y hay muchas presiones y entonces al final un fondo que te forzan o te obligan a meter dinero en empresas en pérdidas pues es un fondo que está condenado a morir ¿no? y ahí en el Carpen pues esa pelea esa pelea ha existido ¿no? yo creo que bueno afortunadamente pues se ha superado se ha superado pero hay un punto fundamental o sea un criterio clave para el éxito de un fondo de este tipo público-privado es que no haya que sea una gestión absolutamente profesional donde se invierta concretivos de rentabilidad con una visión estratégica de que efectivamente tiene que crear requerencia en el territorio pero no se puede convertir en un fondo de salvar empresas en crisis no se puede convertir en el INI en el INI histórico español que esa es la tendencia natural porque hay muchas presiones muchas presiones políticas sindicales laborales territoriales etcétera entonces eso en este país es un problema porque porque hay una resistencia a cerrar empresas y si hay una empresa y si hay una empresa que pierde dinero es que es mejor cerrarla como país otra cosa es que haces con los trabajadores eso habrá que arbitrar y hay bueno pues yo creo que el grupo Mondragón pues ha dado una lección porque ha visto Fagor pierde dinero oye no ha dicho voy a aguantar Fagor indefinidamente ha dicho no cierro Fagor y resuelvo el problema de los trabajadores entonces yo creo que esa es otra herramienta que no tenemos que es decir oye empresas que tienen problemas y que todo el mundo sabe que hay que cerrar por no tener el problema de los trabajadores no voy a seguir ahí voy a ver que mecanismos o que puedo arbitrar para cerrar para generar riqueza y evitar ese problema de esos trabajadores pero son dos cosas diferentes que se confunden lo que está creado es que hay herramientas tenemos instrumentos propios como Carpen pero igual pueden estar muy limitados hacia proyectos es una herramienta debería haber muchas más debería haber muchas más no si en definitiva es que en este momento los inversores también privados al ahorro digamos la rentabilidad que tenemos en unas tasas sin riesgo está prácticamente en cero no hay depósitos al 0,30 al 0,40 algo que que también se le puede dar la vuelta es decir que esa situación es anómala pero que va a convivir con nosotros en los próximos años y por otro lado está el capital riesgo que te puede exigir una tasa del 15 del 20% o del 25 entonces en todo ese término medio yo creo que debería de haber una posibilidad de formar digamos una solución un instrumento en el cual a través de una inversión no sé si público-privada o privada o a través de de constitución de un propio fondo que que sea una financiación alternativa a ese a ese propio capital no es decir al final aunar o juntar lo que es proyectos con las propias la propia liquidez de los propios inversores que invierten en la propia compañía y al final garantizan que la riqueza del país se mantenga no o que o que las empresas sigan teniendo aquí a parte del centro de decisión pues que pues el propio crecimiento dentro de los propios recursos propios ¿no? otra cosa es cómo instrumentalizarlo pero vivimos un momento en el cual hay liquidez hay ahorro y estamos ya con una estabilidad que el cambio de ciclo es evidente con lo cual si confiamos todos en el crecimiento pues vivimos un momento en el cual es más dulce de lo que pensamos en mi opinión bueno yo para terminar yo no sé si hay mucho ahorro lo que sí puedo decir es que en este año si no nos han venido a ver dos docenas de fondos de capital riesgo no nos ha venido a ver ninguno y que la mayor parte de ellos no han conseguido levantar los capitales que querían levantar es decir el ahorro es miedoso el ahorro además a través de de canales como los fondos de capital riesgo pues uno tiene que ser cuidadoso porque durante un periodo prolongado no va a obtener rendimientos al respecto y puede tener pérdidas nosotros también tenemos como he dicho antes y en conjunto con una entidad de previsión que se llama el Carquietcha una figura que se llama Orza que permite y que nos permite invertir directamente en el capital de las empresas de nuestra zona y estamos invertidos en empresas no cotizadas de nuestra zona pero insisto a veces es complicado y coincido muchísimo con Xavier y no lo conocía de antes en el sentido de que muchas de las empresas nos buscan como fuente de financiación para resolver unos problemas que no pueden ser resolutos o sea tienen que ir prácticamente a la quiebra y en muchas ocasiones además no quieren financiación por vía de recursos propios quieren una financiación en términos de préstamo o en términos de deuda en definitiva y es muy complicado y esa colaboración público-privada pues se ha intentado en otras ocasiones y por el momento no ha prosperado yo creo que además no es que los fondos de capital riesgo sean especulativos es que los fondos de capital riesgo se constituyen para ganar dinero ese es su objetivo y ese es su producto entonces el problema es que terminan considerando a la empresa como su materia prima independientemente del alma que tiene una empresa de los trabajadores de sus circunstancias de todo lo que los rodea y pueden terminar matando la empresa en la medida en que existe una concatenación de compras y vendas a través de fondos de capital riesgo y eso es muy complicado ¿qué se debería crear en mi opinión? pues un fondo que permitiera pero para eso hay que educar a los inversores a los ahorradores a la ciudadanía y corresponde al gobierno entiendo educar para crear un fondo que permita cobrar dividendos y donde no haya necesariamente que desinvertir en unos procesos de corto plazo con unas tires del 14, 15 a 7 años con unos apalancamientos del 30, del 40 o de 0 tiene que haber una cierta imaginación y las instituciones pues tienen que compartir en parte esos riesgos y ahora mismo pues con la falta de recursos de la administración pues se me antoja bastante complicado de todas formas si es verdad que por ejemplo a nivel de España el ICO está presente en la mayor parte de los fondos de capital riesgo que se han constituido en este año por parte de gestores españoles y además del Banco Europeo de inversiones o sea sí que hay elementos de inversión a nivel a nivel estatal aquí es más complicado crear un fondo de capital riesgo es más complicado ¿por qué circunstancias? ¿por qué circunstancias? aquí en España es más fácil y aquí es más complicado bueno porque vamos reduciendo la estructura financiera de nuestro territorio en términos de conocimiento en términos hemos tenido un elemento por ejemplo como eran las sociedades de capital variable las llamadas ICAPS que son equivalentes a fondos de inversión que se han demonizado y que no hay ninguno aquí y sus gestores pues se han tenido que buscar la vida o se han tenido que reconducir a otras posiciones entonces si hay que apostar por algo pues hagámoslo pero en condiciones para eso tenemos la herramienta del concierto de la fiscalía propia hay determinadas cuestiones que no podrían ser por mucho concierto que tengamos propias de llevar políticamente aquí pero si se puede implementar determinadas o estimular o impulsar determinadas actividades que en estos momentos pues se carece salvo en pequeñas dimensiones pues como puede ser de Carpen como puede ser la Esprit como puede ser Orza como pueden ser pero son elementos pequeños pues no sé establecer un criterio o una mesa donde se pueda hablar conjuntamente con el Carly tiene que haber una disposición y un elemento que aúne y que tenga esa estrategia de querer hacer y de querer llevar a cabo un proyecto de estas características que por otra parte no es fácil quizás falta un input por parte de una institución pública ¿verdad? lo que dices tú falta digamos algún liderazgo por parte de alguien que sepa concitar todos estos agentes pues quizás o quizás pues la crisis lo que lo que provoca en parte es que estemos más sujetos al día a día que más en el medio y largo plazo y hay unas prioridades ¿no? y dentro de esas prioridades pues intenta hacer las cosas de la mejor manera posible realmente esto hay una pregunta que iba dirigida digamos a Marco Pineda en el sentido digamos de que está ha dicho digamos que ahora los avales que está conciendo el cargo y van más hacia la inversión que hacia el circulante realmente eso es una cuestión que realmente en qué medida se puede hablar de que estamos saliendo de la crisis y que eso nos permite aventurar cuando menos una situación de cierta esperanza y que y que nos va a significar digamos cuando menos un colchón de aquí al medio plazo bueno en cuanto a a la pregunta concreta de la de si si estamos saliendo de la crisis la respuesta es sí evidentemente la salida es desigual para muchas de las empresas y la salida es desigual en algunas variables como y por territorios y por sectores etcétera desde el punto de vista de inversión los datos son consolidados es decir que lo que es claro es que las empresas están invirtiendo más nosotros así como durante la crisis teníamos que del producto total de financiación antes hacíamos solo un 5% de productos de inversión o sea los productos de inversión en este momento estamos financiando como el 35% de toda la financiación ya va sobre temas de inversión ha crecido un 10% la inversión respecto al año pasado y el tema es claro pero no solo no solo en términos de financiación de la inversión sino también en cuanto a otras variables como por ejemplo venta de inmuebles también está aumentando reducción digamos de los impagos es decir en líneas generales hay mucha más estabilidad y la financiación es mucho más sana en cuanto a esa inversión o sea en cuanto al destino digamos de los fondos si notamos de que hay una hemos cruzado un punto de no retorno en el sentido de que ya hemos salido de la crisis y no miramos hacia atrás si es cierto que otras variables como el empleo en las cuales pues todavía no se nota esa recuperación de forma de forma sólida pero es evidente que hay que mirar para adelante o sea ya no miramos para atrás entonces en ese sentido pues si es cierto que las propias prioridades digamos de las propias entidades del propio tejido del propio gobierno en este caso pues quizás sean diferentes en su momento nosotros mismos llegamos a un acuerdo con un gobierno vasco para establecer las líneas de circulante en el año 2009 en las cuales bueno pues era un poco la salida del agua de las empresas y si es cierto que ahora el futuro nos espera de una forma mucho más positiva y en ese sentido pues tenemos que reaccionar todos encaminados con ese nuevo contexto que vivimos antes de dar el paso a las preguntas que han hecho quisiera hacer una última pregunta muy breve y pues requiero una conversación breve es a la interpelación que ha hecho Virginia Odegui a la necesidad de que las EPSU tengan un plan estratégico en este país realmente es una interpelación al gobierno vasco para que de alguna manera reordene este sector yo creo que sin gastar dinero que en estos momentos es un bien muy escaso se pueden impulsar políticas educativas y de conocimiento y de necesidad de que hay que ahorrar y que hay que ahorrar con objetivos finalistas y en ese sentido impulsar para que en la mejor y mayor manera posible pues la gente se vaya concienciando de que tener un complemento no solo es bueno sino que posiblemente sobre todo en generaciones futuras sea absolutamente necesario y esto solo se puede hacer para que no nos cueste un esfuerzo exagerado muy poco a poco y por lo tanto durante muchos años y si es necesario el impulso institucional llevamos bueno ya lo he dicho antes un sector que va poco a poco reduciendo y que no tiene realmente impulsos en en desarrollo o sea hay problemas de que hay más más menos aportaciones y más más retribuciones ¿no? y eso hasta que hasta que ¿dónde puede terminar? hasta que se acabe hasta que se acabe bueno pues sin más dilación vamos a dar la voz a las personas que están aquí que nos presenten si alguien quiere hacer alguna pregunta dirigida a los tres ponentes que han estado aquí con nosotros sí aunque como organizador debía ser el último pero hay un factor que quizá no es apropiado tampoco no es exactamente propio mejor dicho pero es un poco el que primero ha resaltado han resaltado todos los ponentes que me gustaría destacar y me gustaría preguntarle si es también una herramienta como tal de la que se puede valer el sistema y es todos han hecho referencia digamos al carácter social y a la de esas herramientas en el sentido de que siendo redistribuidoras creadoras de riqueza y redistribuidoras con con el equilibrio con caracteres de equilibrio determinado sin embargo estaban enraizadas también en la posibilidad de que fueran locales en el sentido de que la capacidad de decisión de la posibilidad de esa riqueza fuera también local sobre todo Virginia ha hecho una exposición que me ha gustado mucho y ha hecho referencia a una cuestión que luego ha pasado un poco de largo y es el empleo siendo el empleo no cualquier empleo no solo la tasa de empleo sino la calidad del empleo un factor que parece que es determinante sobre todo a futuro de la posibilidad de creación de riqueza no es como tal una herramienta a tener en cuenta y que también se debería de impulsar absolutamente pero además en letras muy mayúsculas y tenemos muchos problemas porque crecer aunque sea en servicios nunca es malo el problema es que el sector de servicios por ejemplo es más precario tiene más altos y bajos y los salarios son menores esto es una realidad no estoy diciendo nada nuevo se está hablando que dentro de 30 años una parte un porcentaje de trabajadores serán sustituidos por máquinas porque hemos hablado de la globalización pero la tecnología avanza a pasos agigantados y en ese sentido también va a haber cambios claro que se tiene que priorizar el empleo pero y impulsarlo ayudarlo establecer canales cauces por todas las vías la calidad sí sí pero volvemos a un problema de sociedad a un problema de visión de sociedad yo comparto contigo debería haber un equilibrio pero a lo mejor tu equilibrio y el mío no es el mismo incluso y a lo mejor los de la mesa que estamos aquí a lo mejor los de los agentes sociales a lo mejor los del gobierno sí sí hay que volver a valores que antes alguien ha hecho palabra mencionaba la palabra y a mí me parece muy importante a valores que implican una sociedad más equilibrada a valores que implican el reparto entre capital y trabajo por supuesto por supuesto que sí pero ya nos metemos en en podríamos decir en arenas algo más profundas yo simplemente decir que hay una manera de ver el empleo es que el empleo el trabajo o el empleo no te lo da la empresa sino que el empleo te lo dan los clientes y en función de la calidad de tus clientes que depende de la calidad de tus productos así será la calidad del empleo porque al final la empresa es alguien que está en medio entonces si una empresa que tiene buenos productos tú no tienes buenos clientes y tiene proyectos a largo plazo estables pues podrá tener empleo de calidad estable a largo plazo si la empresa tiene malos productos malos clientes inestables y que se van cada dos por tres pues el empleo necesariamente va a ser inestable entonces yo creo que eso es importante o sea en un país tiene la calidad en función de lo que produce de los productos de las empresas y de las marcas que tienen ¿alguien alguna pregunta más? ¿alguien se anima? a ver si hola de cara a la generación de nuevos productos nuevas innovaciones que supongan trabajo cualificado del que estamos ahora hablando yo veo muy necesaria y bueno se ha tocado yo creo más o menos se ha tratado el tema una sociedad de capital riesgo de tipo público privada es como yo lo entiendo que fuera gestionada muy profesionalmente y en la cual participara por supuesto el gobierno vasco las administraciones y también las entidades financieras vascas hablamos hoy día que tenemos una generación de jóvenes muy preparada muchos tenemos hijos trabajando en el exterior y entonces esa sería una forma de recuperar y facilitar eso que es tan importante que es la financiación y el miedo al riesgo que supone siempre una actividad nueva entonces una sociedad de capital riesgo como sabemos que existen y son las que han generado las grandes empresas de tecnología por ejemplo de Estados Unidos pero ahí tienen un carácter básicamente privado aquí eso yo lo veo muy difícil pero sí creo que sería posible y a mi modo de ver muy importante esa generación de una sociedad de capital riesgo público privada y por supuesto liderada por el gobierno vasco y las administraciones de Euskadi quería saber vuestra opinión sobre el particular bueno estoy totalmente de acuerdo con tus apreciaciones en definitiva se trata de de fusionar digamos diferentes entes ¿vale? que mantengan la riqueza del país y con una con una inversión clara en el tejido en el que estamos ¿no? hay necesitamos explorar vías en las cuales tenemos herramientas como las tres entidades que estamos aquí hay más herramientas en el país en ese sentido yo creo que estamos bien posicionados en comparativa con otras comunidades o con otros territorios y tenemos que aprovecharlas estamos en una coyuntura favorable con lo cual también nos tenemos que mirar hacia adelante y no hacia atrás en cuanto al modelo de expansión económica como consecuencia de la crisis hemos salido con heridas tenemos empresas las cuales no olvidemos han desaparecido centros de decisión los cuales han salido de este país y luego bueno pues apoyado con la colaboración pública o privada y en este caso nosotros gozamos también de esa colaboración pues no sé si a través del propio Gornomasco a través también de Europa bueno pues al final instrumentos que nos hagan canalizar hacia inversión en el tejido ¿no? entonces totalmente de acuerdo Sí yo ya he comentado sí pero con es absolutamente necesario que ese fondo invierta y actúe con criterios estrictamente profesionales y que no no se reja por otra serie de criterios porque entonces es su fin ¿no? Bueno yo creo que ya he comentado un poco antes yo creo que deseable pero muy complicado ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí no hay Bueno pues si no hay más preguntas si por parte de la mesa quieren hacer alguna aportación damos por finalizado este debate no sin agradecerles a ustedes la asistencia y por supuesto a nuestros invitados por estar en esta mesa ronda Es que el riesgo de martes es que el riesgo es que el riesgo no es es no es Gracias por ver el video